Hola amigos, en este vídeo les voy a mostrar las plantas ganadoras en la exposición Cali Orquídeas que sucedió del 17 al 23 de noviembre donde vamos a ver las mejores plantas que fueron premiadas en este show y están incluidas unas plantas excepcionales que premió la American Orquídea Society y que fueron FCC, o sea, fueron First Class Certificate, o sea, plantas certificadas de primera calidad eso es muy raro que pase, que hayan premiado cuatro plantas en una exposición ya que en Colombia, en la historia de Colombia, no hay premiadas más de 30 plantas de ese galardón, de esa categoría y en Cali, en una sola exposición, premiaron cuatro plantas quiere decir que fue una exposición de muy alto nivel, de mucha calidad y se las voy a presentar en este vídeo que hice planta por planta para que tú la conozcas, tú sepas qué tan grandiosa fue esa planta y por qué razón fue campeona o fue escogida dentro de las más especiales de todas las que te voy a mostrar entonces, gózate de este vídeo de las plantas para que veas la calidad de las plantas que se presentaron en esta exposición espero que te guste el vídeo espero que le des like espero que te vuelvas embajador de Alma del Bosque que cuentes a tus amigos y que muestres este vídeo para toda persona que le gusten las plantas que le gusten las orquídeas porque eso es nuestra pasión y forma de pensar aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo que estén bien hola amigos, aquí les voy a mostrar cuáles son los estanes que están exhibidos aquí está el stand de la Sociedad Colombiana de Teología con la planta Tunesco esta es una... ¿al quién? esta es una... eh... 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 catrilla triana que... fue FCC muy especial con plantas muy especiales se ganaron catorce... catorce trofeos aquí estamos... aquí estamos... la cabaña se llama... a la Romendia aquí están... por la Romendia qué belleza de... de plantas les voy a mostrar la mejor catleya híbrida de la exposición espectacular les voy a mostrar las plantas los premios especiales de toda la exposición mejor catleya híbrida de la exposición y mejor miniatura de la exposición esta belleza de planta es una vaina loca miren mi dedo muy bien vamos a buscar todos los stands y les voy a mostrar cuáles son las plantas las mejores plantas de la exposición muy bien vamos a ver aquí... hay otra planta muy especial que es un Fragnipedium manzuri pero esperemos que llegue porque aquí está este manzuri que... al lado aquí... no hace falta hay un manzuri que también fue un FCC vámonos aquí están delante de la sociedad bogotana y aquí está la mejor mazdeabalia de la exposición la mazdeabalia coccinia santina mejor mazdeabalia de la exposición sigamos este es uno... vamos a seguir viendo en mi stand vuelvo y les repito me gané dos premios especiales donde fue el mejor complejo con la rinca con esta planta chauardia y con Miltoniopsis vexilaria que es esta planta esta planta Miltoniopsis vexilaria vámonos a ir a otras partes aquí vamos a ver estas plantas de acá que premios especiales vemos que en este momento no se ganó ningún premio especial pero hay plantas sensacionales como esta como esta herradurae que está muy llena con esta renantera que también es espectacular y como esta en greco que no fue juzgado yo no se porque pero es una planta bien bonita vamos ah si aquí esta mejor un dióxil roveslin de la exposición aquí esta es la de la de la bogotana miren miren qué belleza de androquilum plantas especiales mejoroncidinia y esta mejoroncidinia y esta mejoroncidinia y esta mejoroncidinia muy bonito aquí hay un androquilum que no no le fue bien pero está muy llamativo aquí hay una planta que es una de la familia las miltonias que no parece una miltonia que se llevó el trofeo yo quedé desconcertado porque y esta es una miltonia y no la tenía en la lista aquí hay unos celegines ¿Por qué? Gracias por ver el video.